Hola, amigas y amigos de Surf Market. Os presentamos el Surf Skate Mini-Boo de Phil Grace. Este skate es una colaboración entre Quicksilver y Phil Grace, mítico shapers que lleva fabricando tablas de surf desde el año 68. Como podéis ver, es un skate de grandes dimensiones, con cola diamond estrecha, con lija transparente, con el eje projector de Quicksilver, perfecto para bombear, ruedas de 65 y un acabado amarillo muy bonito con pinlane blanco y dos amarillos tipo Pig. Es un skate de 37 pulgadas de largo, perfecto para desplazados y para bombear por la ciudad.